El capital semilla de la economía cooperativa está constituido por los aportes sociales. Estos son la base financiera fundamental que hace posible la existencia y funcionamiento de la caja cooperativa y permiten prestar servicios en condiciones diferenciales a las de otras entidades. Son además una forma de solidaridad económica y un compromiso que el asociado adquiere con la cooperativa y los demás asociados para hacer realidad el beneficio colectivo. No son una fuente de rentabilidad individual. ¡Gracias! ¡Gracias!